Día con día En mi mente siempre está Siento un vacío Tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer Si tú no estás Día con día Desespero más y más Pero es inútil Se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida Tú sanarás Voy a pintar Un corazón Para que sepas Dónde estoy Si un día Piensas regresar Por ti mi amor Voy a esperar Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo Y en esa banca esperaré Todas las tardes, mi amor Nuevamente Los elementos Día con día Extraño yo su voz Siempre te llevo Siempre te llevo Amor mío Voy a esperar Voy a pintar un corazón Voy a pintar un corazón Donde estuvimos tú y yo En esa banca esperaré Todas las tardes, mi amor Todas las tardes, mi amor Todas las tardes, mi amor Y en esa banca esperaré Todas las tardes, mi amor 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 Todas las tardes, mi amor